Pues gracias por contar con nosotros, hemos llegado al final del programa, que no, que nos queda un poquito, que nos queda algo que nos gusta mucho, que son la Peña La Jarapa. Ellos son la alegría sin duda de todas las Navidades. Si hay algo tradicional y nuestro en Navidad, en estas fechas, es la Peña La Jarapa. Ellos tienen como cuatro discos ya y les gustaría tener uno más. Han sido también solidarios en diferentes ocasiones, están siempre que se les llama. Y en este caso visitaron a Pandis, como no, pues yo, a todos nuestros amigos de Pandi, un abrazo muy grande y sobre todo feliz Navidad. Con esto nos despedimos del programa y ya cuando nos veamos la semana que viene será el jueves, donde tendremos los datos reales de cuántos juguetes hemos conseguido con nuestra campaña de recogida de juguetes a favor de los niños de Cruz Roja Juventud. Estoy emocionada, ¿eh? Menudo programa esta noche y ya la princesita esta que me ha robado el corazón para siempre. Nos vemos la semana que viene. Gracias como siempre por estar aquí. Y por cierto, todos estos días de Navidad, sintonicen con Marcal Televisión. Que nadie se lo cuente, que sean ustedes los que puedan comprobar que esta es sin duda la mejor de todas las programaciones. Muy buenas noches y feliz Navidad. Estando contigo, 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 me siento feliz. Muchas gracias. Música 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 Música